Seipa, más para ti. Yo soy estudiante del Politécnico Jaime Zazacadaví y estamos finalizando la carrera de Administración Financiera. Bueno, nuestro trabajo de investigación se titula Cuantificación de los Riesgos Financieros en las Operaciones Repo para el primer semestre del año 2013. Antes de empezar, pues como hablarles de lo que fue la investigación… Antes de hablarles de lo que fue la investigación, el desarrollo del trabajo de la investigación, quiero pues como dejar claro lo que son los conceptos de qué es una operación repo y qué es un riesgo. Entonces, la operación repo es una operación que proporciona liquidez, tanto a personas naturales como a personas jurídicas, que desean invertir a corto plazo y con una muy buena rentabilidad, con buenos niveles de rentabilidad en estas operaciones. Es decir, son operaciones de venta, compacto de recompra, entre una parte activa y una parte pasiva. Un ejemplo muy claro, pues un ejemplo de la vida real son las compraventas. Las compraventas, yo, Juliana, tengo una bicicleta y no tengo liquidez. Entonces, voy a una compraventa, llevo la bicicleta y me dan liquidez para poder cubrir la necesidad que tengo. Entonces, así podemos dar un ejemplo de lo que es una operación repo. Entonces, la parte activa es quien compra con el compromiso de vender y la parte pasiva es quien requiere la liquidez. El tiempo máximo de las operaciones repo son de 360 días, es decir, de un año. Y el 30% de garantía mínima para realizar esta operación es del 30%, que es un riesgo. Entonces, el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias negativas. Bueno, nuestro trabajo de investigación, parte de la descripción del problema de nuestro trabajo, es que en el mercado colombiano siempre existe la posibilidad de que algunas alternativas de inversión no generen las rentabilidades esperadas. Y entre mayor es el riesgo que yo asumo, mayor es la rentabilidad que quiero obtener. Igualmente, en estas operaciones manejamos tres riesgos, que es el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito. El riesgo de mercado, podemos decir que se refiere a la pérdida que puede tener el precio de los activos por efecto de las fluctuaciones en el mercado. El riesgo de liquidez es cuando no podemos cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente, los flujos de cajas esperados, vigentes y futuros, sin afectar las operaciones diarias de una organización. Y el riesgo de crédito es la pérdida generada por no cumplir con las obligaciones financieras. Bueno, bajo estos tres riesgos, fue que se fundamentó nuestro trabajo de investigación. Tenemos una formulación del problema. ¿Cuál es la participación que tienen los riesgos de mercado de crédito y liquidez en las operaciones repo? Bueno, nuestro trabajo, la justificación pues como de nuestro trabajo, con este se pretende poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera de administración financiera y se pretende analizar todas las variaciones que intervienen en el proceso de inversión de las operaciones repo, resaltando la importancia que se presenta cada una de estas operaciones y riesgos en el mercado financiero. Tenemos nuestro objetivo general, nuestro objetivo general parte de cuantificar los riesgos de mercado, crédito y liquidez de las operaciones repo en el mercado accionario colombiano. De ahí se despliegan los tres objetivos que parten también de cuantificar el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado en la asistencia de las operaciones repo en el mercado accionario colombiano, cuantificar el riesgo de crédito en la asistencia de las operaciones repo sobre acciones en el mercado colombiano y cuantificar el riesgo de liquidez existente en el mercado accionario colombiano. Nuestros referentes teóricos partieron de la Bolsa de Valores de Colombia, de la Superintendencia Financiera de Colombia, de CEBAL y de páginas que ya teníamos investigativas de internet y de la Bancolombia, Valores Bancolombia, también partió nuestros referentes teóricos. Ya los dejo con mi compañera Yurani que les va a explicar pues como los resultados y las evidencias encontradas. Nuestra metodología fue de manera descriptiva, quisimos tomar como un punto de referencia general, averiguamos todas las características, sus especificaciones y a través del método deductivo luego llegamos a un punto particular que fue analizar esos tres tipos de riesgo únicamente en las operaciones repo. Para medir cada uno de los riesgos utilizamos una metodología, buscamos metodologías sencillas que fueran fáciles de interpretar y que dieran mayor claridad a lo que se pretendía lograr con esos objetivos. El objetivo de riesgo de mercado lo medimos a través de la desviación estándar. Esta desviación estándar permite medir la volatilidad de un activo en un tiempo determinado y de esta forma poder mirar qué retorno nos pueden dar este tipo de activos. Para la desviación estándar utilizamos el VAR como medida de riesgo. Esta es una medida estadística que nos permite a través de un nivel de confianza en un tiempo determinado poder mirar qué retorno nos va a tener una inversión en un momento determinado y si es posible que ese activo nos pueda dar inversiones positivas o negativas. Esta medida de riesgo es algo estadístico, no da como seguridad que vaya a ser así, pero permite a un inversionista en el momento que usted quiera que quiera pues invertir en un portafolio, darse como una idea de los posibles rendimientos que puede tener en ese momento. El riesgo de crédito, la medición se hace a través de la metodología CAMEL. Esta metodología se basa en cinco pilares fundamentales, que es la idoneidad del capital, la calidad de los activos, la administración gerencial, las utilidades y el manejo de liquidez. Esta metodología permite estudiar esos cinco pilares fundamentales dentro de cada empresa. Esta metodología tiene parte cuantitativa y cualitativa. La parte cuantitativa son los estados financieros de las empresas, pero también hay una parte cualitativa, que es un estudio que se realiza sobre todos esos estados financieros y expertos en el tema dan una opinión, como una opinión, como un nivel de calificación a la empresa. El riesgo de liquidez se mide a través del apalancamiento financiero. Esta metodología permite como maximizar sus utilidades a través de financiarse con recursos de los bancos, básicamente. Lo que se pretende con esto es que se obtenga mayor rentabilidad en nuestros recursos propios y que ésta sea mayor a la tasa que se paga por financiarnos con estos recursos. Y acá, esos son nuestros resultados. Como les dije ahorita, para la medición de riesgo de mercado utilizamos el VAR. Acá. Acá podemos evidenciar que el VAR Estos son los resultados que obtenimos en la medición del VAR. Las acciones con mayor VAR son ENCA, con el 4.59%, ETB con el 4.39%, PRE con el 4.22% y TABLEMA con el 3.72%. A la vez, estas mismas acciones tienen la desviación más alta, que está entre el 1.98 y 1.61. Las acciones con menor VAR son Bogotá, con el 97%, CONFIRCOL y... Acá está otra tabla, lo que hicimos mostrar es el VAR con un nivel de confiabilidad del 99%. Las partes que vemos resaltadas en rojo son las partes en que el riesgo supera el 30%. ¿Por qué quisimos resaltar esas partes? Porque la garantía exige, pues para la... La superintendencia financiera exige que la garantía tenga un porcentaje como mínimo del 30%. Aquí miramos que muchas de esas comisionistas, incluso en el periodo bimensual, están superando esa garantía. Acciones como ENCA, ETB y PRE superan esa garantía con repos bimensuales. Nuestro segundo objetivo, que era la medición... Que era la medición del riesgo de crédito, lo que hicimos fue que tomamos las comisionistas de bolsa y analizamos a través del método CAMBEL. Acá se evidencia... Acá con respeto... Al ROE, podemos decir que Valores Bancolombia tiene una rentabilidad del 4.4% con respecto al patrimonio que posee. Es decir, por cada peso que tiene en el patrimonio, se genera un beneficio del 4.4%. Davi Valores tiene una rentabilidad del 13% con respecto al patrimonio que posee. Por cada peso que tiene el patrimonio, se genera un beneficio del 13%. Con relación al ROE, Valores Bancolombia tiene una rentabilidad del 2.5% con respecto a los activos que posee. Y Davi Valores tiene una rentabilidad del 12.2% con respecto a sus activos. Nosotros nos enfocamos en las comisionistas de bolsa porque esas son las empresas que manejan básicamente esas operaciones repo. Al enfocarnos en ellas, al estudiar el riesgo de crédito que poseen estas, podemos determinar qué posibilidades hay de que en un momento determinado estas puedan generar riesgos en el sistema financiero. Acá en esta tabla podemos deducir que, podemos mirar que Alanza Valores es la comisionista que tiene menor respaldo en sus activos, pero según la normatividad colombiana, se exige solo un mínimo del 9% y esta comisionista, a pesar de que tiene una solvencia más baja, cumple con este requerimiento que nos exige nuestra normatividad. Con respecto al riesgo de liquidez, podemos observar que las acciones que tienen mayor porcentaje en repos son Tablema, Enca y Preferencial de Aval, con un porcentaje del 9, del 4 y del 3 respectivamente. En esta gráfica podemos mirar el promedio de los últimos seis meses y el número de días que se tardaría en vender una acción. Es decir, en caso de presentarse un riesgo de incumplimiento y sea necesario vender el activo para recuperar la inversión, en cuánto tiempo se podría vender esa acción y así cumplir como con la garantía. La Bolsa de Valores de Colombia, al igual que Tablema, se negociaron en 1 y 0,5 días respectivamente. Esas son las acciones que en mayor tiempo se recuperarían en caso de que sea necesario vender la garantía. Bueno, las conclusiones, sacamos como unas conclusiones de nuestro trabajo, serían como conclusiones de recomendaciones y lo que sugerimos es, una vez cuantificados los riesgos de crédito, mercado y liquidez existentes en las operaciones de repos y operaciones en el mercado colombiano, podemos decir que, se identifica que las acciones que tienen un menor riesgo por efecto de las situaciones del mercado, en la acción de Bogotá, Confircol e ISAGEN. Con los indicadores ROA y ROE, se evidencia que la comisionista de Bolsa, en la que se mitigan pérdidas por el no cumplimiento de obligaciones financieras y una adecuada solvencia es Valores Bancolombia y Davivalores. Con el apalancamiento de cada acción, se pudo determinar que las acciones con mayor porcentaje en repos son Tablema y Enca, que presentan un mayor riesgo. Los riesgos existentes se pueden controlar y mitigar con una adecuada gestión, siguiendo los procesos establecidos con los entes regulatorios, que a su vez se deben actualizar de acuerdo a las condiciones que surgen en el mercado, y adecuar nuevas políticas que permitan un funcionamiento sano, donde todas las entes que se van involucrados puedan tener una confiabilidad al momento de invertir. Los entes regulatorios deben monitorear constantemente el funcionamiento de cada uno de los comisionistas de Bolsa, con el fin de evitar situaciones de desconfianza en el mercado y para los inversionistas. Se debe establecer diferentes grados de garantía de acuerdo a la liquidez de cada acción, igualmente una normatividad más rigurosa para las comisionistas de Bolsa. Se debe analizar detalladamente cada una de las fluctuaciones que presenta el mercado accionario colombiano, con el fin de conocer el comportamiento y los niveles de riesgo al que está expuesto. Un inversionista, cada vez que vaya a hacer una inversión, debe conocer como mínimo esos tres tipos de riesgo, y buscar la manera como de indagar a fondo antes de hacer una inversión o escoger el producto adecuado para hacerlo.